Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a pedir un mensaje importante para Tauro, que necesites saber ahora mismo de algo que vaya a ocurrir, principal, de aquí a final de año. Vamos a ver, Tauro, ¿cuál es tu mensaje principal de aquí a final de año? Algo que vaya a ocurrir, algo que tú necesites saber, algo que sea importante para ti. El mensaje en una botella. Vale, te habla de mensajes, noticias y demás. Vamos a continuar. Vamos a sacar la segunda cartita. La historia interminable. Vale, algo vuelve a ocurrir, Tauro, y siento que vas a tener que resolverlo. Vamos a ver qué más aparece. Vamos a clarificar estas dos cartas. El poder superior. Te quieren ayudar a resolver una situación, Tauro, que te está provocando malestar, que se repite en tu vida una y otra vez. ¿Vale? Es como un karma que se está repitiendo una situación con alguien. La carta, el mensaje en una botella, al lado de la historia interminable. No siento, puede ser, pero no siento ahora mismo que sea una persona que regresa, alguien que te vuelve a contactar de nuevo. Podría ser el caso. Ahora lo vamos a ver bien con el tarot. Yo siento ahora mismo, canalizo, que es algo que puede ser que te ocurra con una persona, bien, algo que te ocurra con una persona, una y otra vez. Algo que esa persona repita una y otra vez, y tú lo tomas como que esto no va a acabar nunca. O sea, esta persona no va a cambiar nunca. O algo así. ¿Bien? Pero también, también puede ser a la misma vez un regreso de alguien. O sea, pueden ser incluso las dos cosas que vayan a ocurrir. Por una parte, que regrese alguien. Por otra parte, una historia que te esté ocurriendo con respecto a otra persona. Pero el mensaje principal para ti es sea la situación que sea, Tauro, tu yo superior, tu guías, la divinidad te quiere ayudar a resolver esto. Bien, vamos ahora con el tarot. Vamos a ver dónde se te mueve esta energía. Vamos a pedir, por favor, más información para Tauro. ¿Dónde se mueve esta energía? ¿Por qué ha aparecido esta energía en tu mensaje principal? Tenemos la carta del mago, que habla de inicios, la emperatriz, la rueda, anciana de espadas y nueve de copas. Bien. Hay algo que tú, Tauro, vas a querer cambiar y quieres cambiar. Tú quieres como algo que cambie en tu vida ya. De hecho, fíjate que siento que llevas planificando este cambio de hace tiempo. ¿Bien? Sería un cambio, te dicen, para una mejora, ¿no? Porque puede ser que sea para algo que para ti sea con respecto a la abundancia. Tú quieres a lo mejor tener más economía, tú quieres hacer un cambio en tu vida de algo de ti. También veo, ¿vale? Porque tenemos la carta de la emperatriz, que representa tu energía directamente. Puede ser que tú te propongas cambios en tu persona. Eso también lo veo de aquí a final de año. ¿Bien? Pero también siento como que vas a tener que aclarar un tema y esto puede ser lo que te digo con respecto a alguien, ¿no? Digamos como que vas a tener que zanjar una situación que está ocurriendo o que ocurre muchas veces, que no es la primera vez. Bien, vamos a ver qué más aparece. Vamos a sacar la segunda línea de cartas de esta lectura. Vamos a pedir más información de esto, por favor, para Tauro. Vale, mira, se ha vuelto esa carta el nueve de espadas. Esa carta normalmente habla de miedos, temores, pero también, fíjate que aquí hay una chica, ¿no? que está como que no puede dormir, puede reflejar estrés o puede reflejar como que algo te perturba. Algo siento que perturba a Tauro. Y es esto que te estoy diciendo, algo que puede ser que ocurra o que esté ocurriendo con respecto a una persona. ¿Bien? También en otros casos la situación económica puede ser que os perturbe. Es que siento que en tu caso, Tauro, se mueven las dos energías, ¿eh? Por un lado, arreglar una situación que tienes tú, que es personal tuya, como puede ser la economía, y en otro caso, algo que esté pasando con otra persona. Vale. Tenemos la carta del ocho de bastos, habla de fluidez, rapidez, el ermitaño te hace mención a una introspección tuya, ¿eh? Y eso puede ser en motivos y aspectos personales. Cinco de espadas y dos de oro, sí. Hay un lazo aquí, Tauro, siento que es con alguien que te está perturbando y que te está haciendo daño. Y además, te diría, Tauro, que este lazo que tienes aquí con alguien con respecto a algo, como tú no lo soluciones, va a seguir a peor. Entonces, el mensaje principal para ti es, tienes que solucionar esto cuanto antes, porque si no, por sí solo, esto no va a cambiar. Esto continuará a peor, ¿no? Y es que lo malo es que a ti te está dañando, y de hecho, lo vemos aquí. Esto te está dañando, te está perturbando. Vale. Vamos a pedir un poquito de luz y claridad para ti. Vamos a pedir que te muestren lo que tú debes de hacer, ¿no? Vale. Vamos a ver, Tauro. Tauro. Bien. A ver, Tauro, con respecto a la situación económica, los Tauro que estéis preocupados por la economía, por resolver un asunto personal vuestro, que sería lo primero que dije, ¿no? Te dicen, y te lo dice con la carta del ermitaño, te dicen, Tauro, no le des más vueltas a algo que no está teniendo sentido, que no está solucionando nada. Si te das cuenta, es como que tú estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma cuestión donde no haya solución. Tú tienes la respuesta dentro de ti. Intenta de aquí a final de año intenta tú pensar y pedir, pídelo, pídelo porque te lo van a entregar, te van a entregar la respuesta, Tauro, porque tienes la carta del poder superior, ¿eh? Ojo, pide qué es lo que yo debo hacer para solucionar esta situación económica. Y tu yo superior te va a contestar, por eso te digo que la respuesta está dentro de ti. El yo superior eres tú mismo evolucionado. ¿Vale? Entonces, ahí, bien, ya os están dando una clave muy importante de cómo vas a solucionar aquello que te preocupa personal. ahora bien, vamos ahora al asunto de tengo un problema con una persona y no sé cómo solucionarlo o no sé qué es lo que deba hacer. La carta de la luna ya te habla de confusión, aquí hay mucha confusión y posiblemente hay algo que esa persona no te está contando. anciana de copas cuatro de espadas el loco y la muerte. te hablan de poner un final. Te hablan de poner un final. Es como te dije antes, aquí hay un lazo con alguien que te puede estar haciendo daño y te llaman la atención para que lo soluciones. ¿Vale? lo que estás haciendo es solucionarlo de una forma u otra. Es como como si no estuvieras afrontando. El loco está huyendo de esto. Entonces no te paras a lo mejor a pensar qué es lo que debes hacer y la carta de la muerte te dice que bueno, esto de seguir así que va a seguir así porque lo veo llegaría a su final. ¿Bien? Sí. La carta de la torre. Aquí hay algo que se tiene que que romper, que derrumbar. Tauro. Ocho de bastos, A de espadas y A de copas. Toca cambiar el ciclo. Aquí te dicen la única solución es posible es cortar ese lazo, romper ese lazo. Porque no depende de ti, depende de esa otra persona. Posiblemente tú quieres solucionar esto con esa persona, no te gustaría a lo mejor llegar a ese extremo, pero no depende de ti, depende de esta otra persona que aquí por lo que veo alguien o te está atacando o no te está digamos no se está portando bien. Alguien te está haciendo daño. bien. Entonces además esto dicen va a llegar a tal punto que se va a destruir de un momento a otro. Que no es algo planificado, que no es algo que tú a lo mejor lo vayas a pensar cómo lo hago, qué es lo que le digo, qué es lo que tengo que hacer, no. Te dicen que esto es como si fuera a pasar algo entre esa persona y tú, fuera a pasar algo así como muy muy rápido, no lo va a saber venir, esa persona tampoco y por ahí es por donde viene esa torre, viene esa destrucción, viene esa ruptura, ¿vale? y cambiará el ciclo a partir de ahí completamente. Más que consejos te están diciendo lo que va a ocurrir. así que, bueno, pues, Tauro, esa es la energía que se mueve para ti de aquí a final de año, ya has recibido los consejos, las claves importantes, lo que debes de hacer, lo que va a ocurrir también, espero que tengas una muy muy excelente entrada de año, nos vemos muy prontito, chao.